... ...Vallemosa, municipio de la isla de Mallorca... ...a 17 kilómetros de la capital Palma de Mallorca... ...situada en un emplazamiento elevado... ...formando parte del Valle de la Sierra de Tramontana... ...lleno de olivos y almendro... ...es rica en fuentes y está rodeada... ...de una abundante y frondosa vegetación... ...da la sensación de un pueblo remansado... ...en una quietud secular... ...ofrecen un encanto especial... ...sus calles empinadas y estrechas... ...se conserva en el pueblo... ...la casa natal de Santa Catalina Tomás... ...Santa Mallorquina... ...destaca también la iglesia del siglo XIII... ...muy reformada en el siglo XVIII... ...su atracción principal es La Cartuja... ...y el recuerdo que dejó en el invierno de 1838 al 39... ...la estancia de la pareja romántica integrada por Chopin y Georges Saint... ...además de los ilustres huéspedes que fueron Chopin y Georges Saint... ...en La Cartuja pasaron temporadas personajes de la talla de Rubén Darío... ...Jovellanos, Santiago Roussignol y muchos otros. ...actualmente nos honran con su visita a ilustres personalidades. A cinco kilómetros de la localidad está Miramar... ...antigua residencia del archiduque Luis Salvador de Austria... ...Miramar es famoso porque allí instaló Nicolás de Calafat... ...la primera imprenta que hubo en la isla... ...también Ramón Llull creó el primer colegio de lenguas orientales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!